Yeah, el 2504, Rafa, Chica Pierce también estuvo ahí, in the mix, yeah, mucho tiempo sin compartir plato contigo bro, diles algo, como ha sido la trayectoria, yeah, yeah Pues no es nada fácil, son años de trabajo, duro más esfuerzo, puse sentimiento, amor a este movimiento, son las voces de este hip hop que nunca será muerto, mucha madurez y experiencia, tengo ansias de contarte más, no somos más que unos hip hoperos estos tíos que tuvieron una idea, hacer llegar el hip hop, esto encaraldea me peso claro, pa' que puedas entenderme, puro underground man, que vas a contarme sé que te toca, yo ahí me enfoco, poco a poco dándole al clavo, sé cuál es el brazo me hice mayor, estando en el show, yeah, desde la base, me tomé las clases me valoro, por todo lo que suelto, no me importa el sueldo, que el mensaje se transmite y que se respete, ya no sueno en cintas, mis pistas inspiran a otros artistas yo, que suelto rabi en una peste, nos damos al frente con un hip humilde nuestra razón de estar aquí ya no tiene precio, les sacamos de quicio cuando hicimos lo que no pudieron hacer, man, ni les vencimos, man, es lo que hay si nos juntamos, sonamos igual donde sea, dos voces pero una sola idea si suena hip, tú ya sabes quién rapea, Jojo y Rafa, Rafa y Jojo nos juntamos, sonamos igual donde sea, dos voces pero una sola idea dos voces pero una sola idea, dos voces, una sola idea a veces gasto demasiada tinta, no, no es mi caligrafía, yo escribo de forma distinta a veces solo escucho cinta, solo cassettes, no quiero pensar en streams, no me apagan las seds ya pasé los años de prueba y ahora enseño, es un proceso largo salir de junior a senior en serio, en serio, te dejan noble y pesado, mi voz es chica pero sabes cuando me he expresado que he fracasado, no tienes ni puta idea, quien tenga tiempo y vista, que venga y vea quien quiera creérselo, pues que se lo crea, yo le pongo voz a los problemas de mi aldea así sean, buenos o malos, ya no me importa, por exigir mis derechos me he llevado torta soportas o te soportan, de eso se trata, man, los negratas prefieren lo segundo en mi huata así espada, críos matando por fama, otros pegando a sus mamas y tú en la cama si la calle llama, dile a que espere, no puedes ofrecerles a todos lo que quieren algunos prefieren quedarse estancados y vernos pasar como afortunados y mostrar envidia hemos aprendido de nuestros errores y de los vuestros, no vamos a ver como ellos nos genocidian si nos juntamos, sonamos igual donde sea, dos voces pero una sola idea si suena hip, tú ya sabes quien rapea, Jojo y Rafa, Rafa y Jojo nos juntamos, sonamos igual donde sea, dos voces pero una sola idea dos voces pero una sola idea dos voces, una sola idea nos juntamos, sonamos igual donde sea, dos voces pero una sola idea nos juntamos, sonamos igual donde sea, dos voces pero una sola idea te adestaña podemos economizar